Hola, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, yo en este momento estoy aquí en Londres, como pueden ver, Tower Bridge. Yo vine con viajes y viajes, la experiencia fue del todo muy gratificante, muy completa. Yo estoy en este momento haciendo una maestría aquí en Inglaterra. Estoy muy contento, la educación me ha parecido muy valiosa, tienen unos sistemas educativos muy buenos. Y una cosa muy buena además es que me dejan trabajar. Yo aquí puedo trabajar hasta 20 horas semanales, que con eso me ayuda para pagar mis gastos como alimentación, casa, pues todos los gastos que me ocurren en estos viajes. Y no, les deseo mucha suerte y ojalá tomen una decisión acertada de viajar.